Hay cuatro carros con las llantas reventadas aquí en el tramo del poblado 6 y en Chihuahuita, hay unos baches enormes. La carretera internacional México 15 es una de las vías de comunicación más importantes del país, sin embargo se ha convertido en una zona de peligro para automovilistas, ya que los grandes baches se hacen notar sobre el pavimento, representando una trampa mortal para ciudadanos. Desde que se toma la Rúa Federal al salir de la ciudad se observa la presencia de grietas por ambos carriles, mientras que otros tramos lucen con parches disparejos, lo cual sin duda representa un riesgo para cualquier viajero. Recientemente cinco vehículos terminaron con ponchaduras y afectaciones en sus unidades debido al mal estado de la carpeta asfáltica en el tramo carretero del poblado 6 al ejido Chihuahuita en el Valle del Carrizo, y es que al parecer todos los días decenas de automóviles terminan varados, lo cual además de las pérdidas económicas, incrementa la posibilidad de registrar algún accidente. Las líneas de transporte es otro sector que se ve afectado por el mal estado físico de la autopista, ya que esquivar los baches resulta una labor casi imposible e incrementa el tiempo de los recorridos, pero lo más apremiante son los daños que registran las unidades al caer en las fallas del pavimento, lo cual compromete la seguridad del pasaje. A nosotros a los transportistas nos pega fuertemente este tema y creo que no nomás a los transportistas, puesto que ahora es una necesidad moverte en un medio de transporte. Ciudadanos condenan que los cobros de las casetas de peaje son demasiado elevados y no se invierte en programas de mantenimiento y rehabilitación para mejorar las condiciones de las carreteras. Kenia García, Meganoticias.